Fulgores, el duelista que está muerto, eso va a ser muy crucial porque no tienen entry fragger, no tienen quien se meta de lleno, no tienen quien pueda abrir el sitio, ahora sí, hay dos defensores, van a entrar de lleno, cortina de humo, se lleva al primero, quiere buscar a segundo, Sky que está de atrás, ojito ahí, deja que está en el suelo, ya solo queda el 3 vs 3, el 3 vs 3, vamos a ver que tratan de proponer, la espalda que se ha plantado, nos vamos a retake. Nos vamos al retake, Davis ya preparándose en Haven, hay alguien preparado, buscando la baja, podría ser importante, veremos como lo gestiona, con la Ghost mientras tanto, desgastando, manteniendo, te lleva a uno de repente, Klaus en el suelo, y sigue que responde el capitán que hace su trabajo, Delsic con vida, uno en contra de dos, pero a 20 de vida, Delsic tiene que hacer una misión completamente imposible, buscaba de lo derecho e izquierdo, pero... Sí, termina activando el campo gravitacional, Klaus mantiene, ahora sí, ojito con Gota, con Gota, joven en el suelo, Delsic, Klaus, pero está en el triple, a dormir, este es mi casa, mi garage, y te me vas de aquí, ahora sí, dos en contra de cinco, se mantiene en el largo, así lo que lo encuentra, el último en Kobe, se mantiene desde la zona larga, es Zikli, un aspecto en manos, se lleva uno, pero la ronda es para Klaus. Muy buena, se calman un poco las aguas, y esperarle un segundo, no lo llevan, no, no, el Mimero termina por mandar, ya abrió el sitio, ya tiene el espacio, pueden tratar de entrar al sitio de B, ya están plantando el Spike, DJ que está tratando de encontrar un poquito, tiene las buscadoras, pueden ser cruciales para este Ritek, pero hay contención por parte de Zikli, la tiene a utilizar, ojito ahí, carga explosiva utilizada finalmente, llegó el Tigre de Tasmania, fue en el suelo, no tuvo a dónde moverse, nace que quiere presionar, oh, no, el Freak a dormir, Zikli, el último, pero mira, le ponen un muro, la muralla china, Zikli, no puede pasar eso, y a dormir, la Infinity Sports. Max está haciendo un gran trabajo, manteniendo con calma, aún cuando, la verdad, se estaba colando por ahí Fuen, lo vimos en misión secreta, que termina por conectar, Algoncito que hace lo propio, Fuen que ni se enteró de dónde, Telsi que no basta, Telsi con las triple, quiere buscar un poquito más, shutea a través de la pared, no pasa mayores, Zikli que se mantiene, Reymaker con 93 de vida, Reymaker que termina con el reinado de terror, pero de todas maneras, la divina termina llegando, se escucha la batia, se mete de lleno, le pego un lloro, pero a dormir de todas maneras, quiere buscar la segunda, BNJ que no permite, peja en el suelo, Alejo que lo tradea, 3 y contra de 3, claro que le dio, pero Klaus que no lo deja, tenemos la furia del cazador, se lleva la vida, termina encontrando, Maxino que estaba en la zona de cielo, quieren buscarlo, ahí está, tiro a la cabeza, ya solo queda Delsi, tiene la división astral, puede ser crucial, va a tener que hacer situación de clutch, uno en contra de dos, todos los mejores del mundo, queda dejar el nombre de la TAM, ¡en alto! como el tiro a la cabeza por parte de Naxxed, 5 a 4 el marcador de agentes, 5 a 4 el marcador de agentes, tú lo dices, Maxino, calma y cuidado, aparece, se abre en los cielos, aparece Llero, Maxino que se puede meter de lleno, desde atrás, va a terminar la baja, Delsi que aparece, cuidado, desde atrás, tranquilo, intentando jodiar en ángulo, lo recibe, Delsi con 3, imparable, un guardián, nadie va a entrar a su sitio, y ahora sí, miren abajo, trueno rodante, quieren entrar, no pierden ni un segundo, también vinieron las buscadoras, pero de repente, en una brisa rara de ojos, no entró la squadra de Gilete Infinity, termina llevándose la baja de Zikli, 4 contra de 5, se va para el sitio de Z, quieren correr, pero ojito, Delsi, que no lo logra, Davis que se lo lleva, 4 a 4, Peja que arrepiente, Maxino en el suelo, 3 a 3 la situación, 10 a 2, suficiente, Remaker con la doble, se mantiene, el 3 de contra de 2, termina pegándole el pulgón, ahora sí, se acerca muy buena, Riva y por parte de la Sage, se acerca 3 a 3, la situación, Rite para la escuadra de Cruz, quieren tratar de llevárselo, Benja que viene con el cuchillo, no le importa nada, ojito, ahí, alejo, intercambio rápido, pueden entrar a estos dos jugadores, 2 a 2 la situación, quien se lo llevará, situación desde larga, Remaker llegando desde corta, ya llegó a la mitad, esto puede ser cruzado, no es mítico Remaker en el suelo, el 1 a 1, quien se lo va a llevar, se acerca, ojito, des y juego en el tiempo, Remaker con la cuadra, a dormir desde Panamá, se prenden los huevos artificiales, sin cuidado, que podrían llegar con la entrada, Fuen intentando encontrar alguno, lo detecta, y se va a llevar, paquetiza completo, Luis Pintra, sigilo, la triple, la triple, por supuesto que sí, Fuen apareciendo, de manera impactante, Vacino, desde atrás, intentando evitar el plantado, manteniéndose, buscando directamente la baja, son 2 en contra de 4, pero es winnable, porque es Vacino, y a masa de manera asombrosa, puede buscarlo de llena, lo más que no lo detecta, Fuen, directamente desde ahí, ¡qué manera, qué manejo, qué game, caramba! Va a terminar cayendo, Delsic, 2 en contra de 1, pero Remaker más lastimado, se va a terminar yendo, que ronda tan frenético, saca la bandera blanca, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, eso estuvo demasiado frenético, buena ronda, papu, nos vemos en la próxima, sí, dame dos, deja respiro, déjanos calmarnos, vamos a bajarle, ahora sí que como el Squirrel, vamos a calmarnos, 20 segundos, mira nada más, sujito, Vacino, que no se le ha creído, Narset que está esperando, Narset que está ahí, Benja que se lleva la baja, uy, fue, no le cuenta, no vean las escondidillas, Benja con la doble, Remaker que tiene que entrar, 11 segundos en el temporizador, Klaus que lo defiende, Klaus que se lleva otra, Benja que es al final, que lo concreta, gran defensa por parte de Crew, no se come nada, Infinity, no les importa nada, vámonos al otro sitio, pero eso sí, Crew Esports muy inteligentes, atentos, esperando, van a entrar a la zona media, Benja que encontró una baja, puede ser crucial, 8 segundos, Remaker que está en el suelo, después de llevarse la baja, está llegando, Bebez por la reta, guardia, adiós, el plantador del Spike, te vas a dormir, no le importa, pero se queda, el tiempo ya había acabado, la verdad, la vibra que se siente dentro de la arena, y ahora, con calma, con tranquilidad, es importante lo que podría llegar a pasar, porque Remaker era sorprendido, Masino, con los timings, aprovechando, y sorprendiendo al First Class, podría llegar a ser importante, Masino con calma, descubre a uno, pero va a ser Tiki, el capitán que termina, Alejo respondiendo, 3 a 2, buena situación para Crew Esports, que está cercano, al menos a plantar, la curación, las dos curanderas que quedaron con vida, y estas son terribles noticias, para el infinito, porque toda la escuadra, se va a curar sin aprietos, Spike plantada, tiene carcasas, Kobe, Kobe, ojo, 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 se pegó, se conectó, pero Naxxed, que se lleva la baja, Fuen, que era el último, al suelo, ya está, el Alona, el 1-2, que se pasó, ya lo termina viendo, Naxxed, que termina haciendo un poquito de shuteo, no se encuentra, un poquito de baño, muy buenísimo, no, Klaus, que lo encuentra, que buen refrag, que buen double kill, por parte de la escuadra de Cruz, por parte de la escuadra de Cruz, ya terminan curando Naxxed, se queda como si nada hubiera pasado, aquí nada pasó señores, se limpian todos, 5 a 4 el marcador. Entiendo demasiado, la búsqueda de Fuen, pero creo que fue un tanto adelantada, no tenía información, no veía que había, y había dos personas, ya preparando, con la mira puesta, para acabar con quien se moviera, entonces, aquí podría ser importante, cuidado del first class, David Manker avanzando, 1-1, se podría llevar el segundo, pero el pulgón llegaba un poco tarde, Alejo, que quedaba cegado por las buscadoras, Davis avanzando, 3 en contra de 2, situación a favor de Cruz, de nueva cuenta, pero Alejo respondía, puede buscar la baja, va a terminar cayendo, 1 en contra de 2, el capitán, después de los humos, tiene que esperar, la spike no ha sido plantada, así que son buenas, buenas, bueno toches, me presento, 1 a 1, quedaba muy bajo, que bajo quedaba, sin embargo, se va a recuperar, se va a recuperar, todo con calma, me voy a quedar, spike plantada, tiene que aprovechar el tiempo, para reposicionarse, ya está plantado, les está esperando, buenas toches, claro que sí, Belsic al momento, cálculo quirúrgico, lo necesario, necesita mantenerse atrás, para poder defender, y cuidado con Fuen, agentes secretos, intentado meter, carcasas de pintura, al menos, iban a terminar desgastando, veremos si se llevan a alguien, no es el caso, se llevó Masino, ya no va a haber entrado, las acercaduras, Davis ha intentado llevarse, no, la tapa mortal, sáqueme de aquí, no hay manera de salir, Benja que se queda, tranquilo, con calma, sigue en contra del mundo, una situación vasca adversa, Crew, y mira nada más, la cantidad de habilidades, no hay manera de enterarse, que hay alguien ahí, la spike plantada, defensa más que completa, eso podría ser el match point, e Infinity tiene que enfrentarse, jugar prácticamente a ciegas a continuación, porque no escuchan, y no ven, no saben que está pasando en este sitio, lanzan los humos celestiales, Fuen desde arriba, que dice, que es esto, es un mar completo, de toxicidad, que hago por acá, me mantengo, izquierda o derecha, donde me meto, a que le disparo, que hago, el tiempo se está acabando, y Fuen, no sabe que hacer, en estos instantes, van a salir, van a guardar el arma, no hay nada que hacer, dijeron, ok, nos vemos en la próxima, si perdieron esta ronda, y no tenían economía, para la siguiente, uy, Davis que deberían encontrar, la baja, parecía que no lo hacía, pero los quiere presionar, creo que lo intenta, Alejo que le encuentra, Alejo que encuentra la doble, Delce, que va a Sino, que mueren, pero al menos, campeando a Infinity, dos de los defensores ahí, Rey May quiere ser el único, pero están escuchando, llegan las estrellas, podrían doblérselo, podrían llegar, Alejo que encuentra uno, Davis que encuentra la doble, solo queda uno, Masino es el último restante, Alejo, te lo esperarías una segunda vez, cuando veas, hablando de esperar, lo que no se esperaron, era Foy, llegándoles, esta es compra completa, se crua la pierna, sorpresa directa, aparece Zicli, la baja, pero Klaus responde, con un buen refrag, 4 a 2, situación adversa, se tiene que mantener, Benja, detecta, saca el halcón, alco fuera, detección, buena manera, Davis moviéndose con las caderitas, se viste a dar y baja, lo detectaba, pero Klaus, en una situación, completamente, aturdido, tres en contra de uno, tiene que hacer un milagro, Raymaker, que dice, ok, un poco bajo de vida, 30 de vida, para ser específico, eso es peligroso, va a tener, al menos, un orbe más de definitiva, y vuelvo a lo mismo, y ya se me quedaron a tus palabras, Malek, están esperando esa definitiva, se lleva la baja, cuidado con Klaus, tiene que buscar el milagro, tiene la contención de la mano, 74 de vida, podría ser importante, uno a cada lado, y lo sabe, ya los detectó, tiene que brincar, 15 de vida, lo que sea, aviéntense, pero bueno, era más que complicado, 2 a 1, y por supuesto, terminado, yo creo que alguien le dijo, oye, sé que es un 1 versus 2, sé que es ganable, claro, pero mejor no, no vamos atrás en el marcador, no necesitamos esta ronda, no la gastes, aseguremos una mejor, esforzada, hablábamos, ojito ahí, otra vez la misma, termina entrando, pero Klaus que lo recibe, Davis que responde, viene el vamos, trueno rodante, Belja que se salva, Belja con la doble, dos jugadores, Infinity, le jugó, Infinity, apostó por la agresividad, pero créeme, que Kruisports juega agresividad, desde que se pasan, Remaker que se lleva a 1, Benja, Zickly, 1, V3, a ver que intenta, está complicadísima la situación, tiene que entrar en capital, se lleva a la primera, quiere buscar la segunda, Zickly, Zickly, 46 de vida, se acabó, en el suelo, pocos segundos, te voy a sorprender, y ahí está, en el cambio de ritmo, y claro que sin acceder, en este ángulo rancio, aparece de buena manera, más si, no direzca, desde atrás, 2 en contra de 1, se lleva a la baja, pero termina cayendo, 3 a 2 hasta el momento, Davis que consigue el frag, 2 a 1, Klaus que tiene que bailar, 1 a 1, pero muy bajo de vida, Remaker, está igual, puede buscarlo, 21 a 48, y en el first class, con Classic, lo encuentra, ¿qué haces ahí, oye, estás perdido, hermano, te perdiste, todo bien, quito ahí, el spray, el gualeo, el tiro por parte de Naxxed, que termina conectando, Dainz, que lo encuentra, Naxxed, que le da el tiro, a la cabeza, excelente, Zickly, que responde, más si no, Remaker, es el único restante, el Spy, que no hace su control, va a tener que salir, 13 segundos, uy, que buen tiro, que encuentra, Tienen que buscar otros dos, pero, Dainz, que lo encuentra, último tiro, al pechir, hola, buenas, ¿cómo estás? Un poquito de shuteo, no pasa mayores, otra point que quiere presionar, Dainz, que encuentra la primera baja, uy, Alejo, adiós, el spray, que lo termina por matar, tres en contra de cuatro, en estos momentos, los chicos de crew, que van a tener que hacer, el retake del sitio, pero tienen la ventaja numérica, tienen la ventaja, en los agentes, también van a poder curar, un poquito, allá Klaus, gracias a su sanadora, gracias, a su hospital, Spike, que va a ser finalmente plantada, tres a cuatro, la sombra, así que manteniéndose por ahí, esperando la entrada, y cuidado, esta paranoia peligrosa, porque podría ayudarla a su compañero, el detalle, hay un cable trampa, quien se cruce por ahí, e intente buscar algo agresivo, va a ser detenido, está en pleno viaje, y cuidado, qué valentía, qué valentía, por parte de Davis, quedar completamente tonificado, con la truña, y a rodar, Dainz, que termina con la vía de Elzig, se lleva dos, Davis completamente loco, puede buscar el tercero, ya terminaba cayendo, el refrag aprovechado, a continuación, Delsic, que estaba confiado, hace unos cuantos segundos, que iba a venir una entrada, y ahí vienen los astros, dividen situación más que adversa, buenas noticias, Klaus que se queda desde atrás, Delsic, ahí abajo se la baja de foe, pero es Davis el que responde, Klaus avanzando, manteniéndose al límite, va a aparecer de lleno, la furia del cazador, intentando encontrar una presa, Klaus que le está plantando en la cara, pero obviamente no se entera, Spike plantaba, Anax, está apareciendo desde atrás, y cuidado, el burguero, va a terminar cayendo, Davis que se mantiene, 2 a 3, están muy desgastados, Vález tiene que intentar mantenerse, Klaus jugando, con calma, tranquilo, pero estas situaciones adversas, tienen que manejarse, con una gran cantidad de comunicación, para evitar caer en este tipo de fakes, el fulgor, bien aplicado, lo van a regresar de entre los muertos, para que amarre, ven que se queda, cuidado, la baja concreta, Vigilet y Infinity, quedarse muy bajos de créditos, todo ojito ahí, uy termina llegando, pero Masino, que es mejor, lo termina por matar, amasando a este muchacho, 5 a 4, el marcador agentes, vuelvelo simplemente a 3, que sean 2, porque el inf... No es el caso, se haya colocada, y al menos desalva un poco la vida, posible nebulosa, y estaban cercanos a detectarlos, pero se agacharon a tiempo, Peja, apareciendo, Colody, castigando al lado de su compañero, Noxed, de nueva cuenta, termina con la vida de Alejo, o sea, muy detrás, muy defensivo, los chicos de crew, no le están jugando al tú por tú, le están jugando con respeto, Masino, ahí está, tu respeto, a dormir, que los termina por mandar, Cicli es el último, ojito con que saca el fracaso, está lurkeando, Peja, que no lo permite, es más el cambio dimensional, J-Foen, que se cuela, pero ¿a dónde vas a ir? Regresa tu teleporter, por favor, no le importa, trono amante, excelente, que buena comunicación, y por flash, que no conecta, ahora sí, Cicli que termina sacando el hurto neuronal, el Foeen en el suelo, forma Sino, Masino que lo recupera, Klaus despierta, unas cachetadas, compañero, pero es un 5 a 2, qué buen tiro de Raymaker, 4 a 2, el marcador, Davis que ya entra al sitio, sabe que desde fuera va a estar más complicado, el Chokdar que sí conecta un poquito de daño, Davis que se mantiene, Davis en el suelo, Raymaker que encuentra una, pero era muy complicado, Tone de Cruz, se mete con la división, ojito, ahí mira nada más, para buenas, como te encuentras nada más, Masino que encuentra la baja, quiere buscar la siguiente, lo busca, el voleo, el shuteo, no pasa, no la encuentra, mira nada más, J-Foeen, ¿qué haces ahí? esa no es tu familia, encuentra la baja, 10 balas, que hay de conectarla, solo le quedan 5, Raymaker que le llega a hacer la doble, termina por encontrarla, 3 en contra de 4, Kebo podría ser para cualquiera, Furia del Cazador, División Astral, Zikli desde MainDB, se mantiene ahí detrás, desde el túnel, llega a la División Astral, no puede ni escapar, para que amarre caray, solo queda Zikli, pero solo queda Naxxed, queda Delsic, los últimos bastiones de la escuadra del Kun, Delsic que le encuentra 2 a 2, Winavol podría ser, Naxxed tiene la Tormenta de Cuchillas, pero también trajo una, 1, 2, 1, 2, ¡Se acabó! ¡Que le pega el tiro! Ay, ya le vio lo caché, ya le vio lo caché, cuidado, cuidado, ya lo detecta, ¡Oh! ¡What! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde? ¡A dormirle! Dice Jota Fuensi, nada más que hacer, Delsic. Terreno, no quieren tratar de, de cerrar, de mermar a los chicos de Infinity, mira nada más, ojito con Benja, que encuentra una, quiere buscar la segunda, como si nada, está jugando la galería, justamente, tiros en la cabeza, pam, pam, y a dormir, Davis es el último, restante, en una situación de, Ace Clutch. ¿Cuál es el detalle? Estás jugando tus rondas, como si fueras, uno en contra de cinco, ¿lo has visto? ¿Has visto el movimiento, de todos ellos? ¡Súper cauteloso! ¡Ay, Davis! ¿Para dónde? Davis, una disculpa, no era para ti, cuidado, ah, bueno, Masino ya apareció, tiene que intentar, el ojito aquí, viene el fulgor, ¡Ay, Fuen, que no conecta la pala, 72 de vida, Masino que se lo lleva, tiene el segundo flash, Masino, ¡Claro! Yo ya estoy preparado, espero que tú también estés listo, la Spike ya está plantada, en estos momentos, cinco en contra de tres, situación sumamente adversa, vemos a, pues venga, los del infinito, movilizarse en la zona central, se mantiene preparado, Rainmaker, viendo la zona, preparando y esperando, que sus compañeros, se unan a la fiesta, para poder entrar, de forma agresiva, y cuidado con Delsic, se mantiene con calma, no lo han detectado, son buenas noticias, pero ya le vieron, ¡Delsic! ¡Delsic! ¡Por favor! Se puede llevar la tercera, no intenta, la clase, le baila, directamente en el bato oscuro, ¡Claro que sí! ¡Delsic! ¡Claro que sí! No hay duelista, más que adverso, y tienen que mantenerse desde atrás, ¡Esto es un duelista! ¡Mira cómo abre! ¡Claro dice! ¡Buena tarde lo presento! ¡Ya lo bufaste, Malek! ¡Alejo que termina llevándose la baja! ¡Cíclic aparece de buena forma, y cuidado, se mantiene con calma, se van a intentar llevarlo, el capitán termina cayendo, 3 a 2, 2, 5, 3, 2, Delsic se mantiene, con cuidado, con calma, para no ir en mano, Delsic se lleva la baja, Davis que tiene que ser un lagro, uno a uno, tienen que quedarse directamente por ahí, se están viendo, lo conoce, sabe que hay alguien ahí, pero el espeque está plantada, Davis tiene toda la presión en sus hombros, podría terminar la partida, ¡Tiene que intentarlo, y lo consigue! Intentando, sabiendo que va a haber algo truculento, la nebulosa descolocada, y cuidado, Naxe ya termina, llevándose al first cast, sin ninguna preocupación, Davis que tiene que retroceder, lo van a regresar, de entre los muertos, Klaus, y mira nada más, la aparición hasta con Brinko, ¡Travenda la doble baja por parte de Davis! ¡La chica está, la cuadra, ¡Puede buscar el Eirol, no lo termina consiguiendo, Klaus que se mantiene, 31 de mido, aguanta, 2 a 1, tiene que intentarlo, con la Phantom en mano, el Fulgor se tiene que meter, pero se lo cicli, el capitán terminando la ronda, colocado, y se viene una entrada agresiva, para lo que será B, de ese mercado, entrada agresiva, y cuidado con Davis, este muchacho, pega y pega duro, lleva dos, vuelve, el tercero, ese flicazo asombroso, Sánqueme por favor, directamente de Kripp, buen que aparece, con calma Davis, ¡Davis! ¡Davis! ¡El asombrero del juego! Este muchacho está, en llamas, Davis lo que estás jugando, por si alguien tiene dudas, de por qué antes jugaba dualista, bueno, aún jugando a Smokes, puede pegar, sabe usar la Phantom, termina llevándose Laze, y sí, las completas, Davis, ojito ahí, no puede ni escapar, por el cazador, perfectamente, teledirigido, le pega una de las flechas, Davis que se lleva uno, pero finalmente, la última flecha, 3 a 3, podría ser para cualquiera, Remaker que se mantiene, saca un poquito de información, destruye el muro, simplemente, la Spike que va a poder ser plantada, para la escuadra de Krui, por los chicos del infinito, que necesitan esta ronda, necesitan llevarse este mapa, porque si no, el 2 a 0, estará en su contra, se acercan todavía, amagando por la zona del cielo, los 3 jugadores del infinito, por el mismo sitio, como se me alineen, los matan, llegan los fulgores, llega todo, la utilidad, los chicos de Krui que esperan, fallan los tiros, del 6-2 a 1, es el cambio rápido, perja desde la rejadilla, no se sigue respirando, los chicos de Infinity, finalmente, Krui, por si se, oye, son 4 rondas, y ese y ese es, de terminar cayendo, y fue ya arrancando, con la primera sangre, mas si lo que responde, 4-4, las circunstancias, Alejo, que termina llevándonos otra baja, 3 a 4, insisto, la escuadra del infinito, que estará, está volteando el foot, nada más, Krui, todos, menos Benja, que estaba cuidando el orgeo, terminará cayendo Davis, ya solo queda, Alejo y Zikli, los últimos, dos bastiones, de la escuadra del infinito, necesitan, esta primera ronda, a como de lugar, ojito con Zikli, ya termina viendo a uno, en la zona de lámparas, en Aladino, pidiendo sus deseos, a ver que puede hacer, mire, muy buena la cortina de humo, Alejo llegando, Alejo, que encuentra la baja importantísima, 2 en contra de 2, Masino, esperando, desde la lejanía, viene, mira nada más, los Lainos, va a tirar la mordedura, deja de molestarme, Zikli, que presiona, tira a la cabeza, excelente, fantástico, bellísimo que hace, y ahora solo queda, Masino, el último bastión, la tóxica, como siempre, quedando hasta el final, pero Zikli, que le gana, es aún más tóxica, le va a dar tiempo de sobra, no hay problema, Gillette Infinity, que gana. Vamos a ver, como se manejan, a continuación, Poin, ya directamente, con Lucas, el boom bot, destruyendo, Pini, quitando, se queda directamente, con el espectro, podía ser difícil, va a sorprender, Nuxet, viene quitando el trabajo, importante, sí, presionar, exactamente, fue Cruz, sí, Cruz fueron los que terminó, por forzar, tres en contra de tres, adverso, complicado, Masino, Masando, se lleva la vía de alejo, dos en contra de tres, y otra vez, el teleport, a correr, tienes que meterte, tienes que complicar, tienes que ponerlo difícil, con la ghost en mano, Davis, que ya lo conocemos, es una máquina, puede hacer lo que quiera, y cuando quiera, se maneja, se lleva uno, puede buscar el segundo, y dice, venga por mí, venga por mí, dos, otro más, puede buscar el tercero, lo tiene que intentar, va a terminar cayendo, pero será el capitán, de nueva cuenta, capitán Navajas, descansando, está en otro plano, en estos momentos, y cuidado con Fohen, casi lo bajan, disparando detrás de los humos, la spike plantada, en estos momentos, curioso, porque estamos hablando, de un crew que tiene Sheriff, están así de ofensivos, impresionante lo que hacen, avanzan de buena forma, Davis que se mantiene, tienen que intentar entrar, pero con un Delsic, a 15 de vida, pero eso sí, con Spectre, podría ser peligroso, fue en el duelista, 27 de vida igualmente, buscando lo que sería la baja, el capitán Zikli, terminando con la vida de Anaxer, ya ha caído el duelista, y Delsic tiene que esperar, es el único, con un armamento más pesado, que podría buscar algún spray interesante, fue un fake, otra vez, fue que otra vez llegó la mordedura, claro, otra vez llegó la mordedura, y es que Zikli, estaba apareciendo igualmente, y acabando con Benja, buen manejo, y cuidado con Delsic, intentando proponer, pero se acababa, y al ganarlo, Alejo, que quería comer un poquito de terreno, pecó de hambriento, le dan un par de palmaditas, pero se mantiene en pie, se mantiene avante, y cuidado con Klaus, manteniendo la calma, Infinity no quiere repetir, lo que ya vivió desde hace dos mapas, no quiere volver a perder, de manera consecutiva, tienen que buscar luchar, tienen que buscar pelear, Alejo con calma, sabe que pueden venir, tiene buscadoras en mano, no hay mucha necesidad, y el detalle, a ver si las usan, porque también hay una tumbadita, es por parte de Naxx, ten cuidado que te encuentre, y ya lo decía, se aprendían los juegos artificiales, no le pegaba a cuatro, a cada remager, puede buscar la vaca, no lo terminaba por eliminar, y ahí caía la definitiva, se abría en los cielos, grande Delsic, apareciendo, Delsic con Tread, a vivir, entonces, ahí es a lo que va a usar, Infinity, tratar de sacar la mayor cantidad, de rondas en esta primera mitad, y después, tratar de cerrar el mapa en el ataque, pero deja, se le he dirigido, caray, mira nada más, tráiganme a back, porque, ¿qué es esto? Vanguard, por favor, este muchacho tiene walls, porque los termina viendo, como si fuera rayos X, impresionante, lo que hace este chico, y haciendo la respuesta, tú me contestaste, con definitivas en la pasada, yo hago lo mismo, Davis avanzando, cuidado, aprovechando la información, ahí quedaba cegado, pero ya regresó a los laboratorios, Delsic que se mantiene, fue en el suelo, dos en contra de cuatro, pero Raymaker, todavía completito, pero Davis está, muy lastimado, y ahora la situación, se acaba, terminó diciendo, un halcón casi medio fake, Masino, que encuentra la vida de Xicle, en la zona de A, le dice, ¿qué haces compañero? ¿qué haces copia mía? Yo soy el verdadero, y aquí el detalle, es que el Spike, todavía no ha tomado, una decisión clara, vienen las buscadoras, y esto puede ser importante, una búsqueda así clara, eso, así, aprovechando con los flashes, acompañado de un amigo, para el refrag, bien aprovechado, tres a tres, el timing ahí, de Alejo, y ya Davis cayendo, esto si no me gusta, Malek, ya termina siendo asesinado, plantar rápido, accionar rápido, y a partir de ahí responder, cuidado, no la responde, que le dice, ¿dónde estás metido? ¿qué haces metido? por ahí, cuidado Alejo, ya lo detectan, saben que está ahí, se va a quedar con calma, cuidado, uno más, Kraus que responde, le dice, ¿a dónde otro? progresivas, no le ha funcionado del todo, a la escuadra del infinito, pero la siguen tratando de proponer, mira cómo se cuela, como si fuera ninja, no le importa nada, por las sombras, por los humos, Davis que lo encuentra, adiós, su fosa vípera, deja de molestarme, 4 a 3, tiene la bullying mano, podría frenar un poquito la presión, la escuadra de Cruisports, quiere tratar de entrar, ya lo terminan viendo, mira un poquito de voleo, no conectan, Davis que se mantiene, se espera, está expectante detrás del humo, en cualquier momento, podría entrar, Boen llega con el punto, vamos a esa información, pero Crew, que los termina por matar, ¿a dónde van chiquillos? ¿Y por qué? Otra vez, ¿por qué le están jugando al tú, por tú a Crew? Ojito, Raymaker que los espera, 1, 2, alineados, igual dominó, se me van todos a su casa, en la redundancia, y con esto, posible entrada, malos, ojito ahí, termina llegando el ataque orbital, va a matar a Davis, Masino, que se mantiene bajo de vida, pero quiere tratar de llegar, ya se recupera, simplemente era la degeneración, Boen llegando, mira la mano, que se contra el regalito, lo doble, que se la dan en bandeja de plata, se reposiciona, tiene las cargasas, sí que le cuesta, pero termina por matarlo, Masino en contra del mundo, es el último, no creo que utiliza la tumba diva, Raymaker queda segura, la amarra, y se lleva, ay demuestro, en contra del sur, 5 en contra de 4, se escucha la baquear, y a dormir, Delsic, que se mantiene, excelente, la entrada por parte de Naxxed, 3 a 3 la situación, Zikli llegando desde la retaguardia, 2 llegando desde la zona de reaparición de defensores, la spike, que ya fue plantada, pero eso sí, ya no hay utilidad, solo Delsic, que cuenta con su molly, los shocktars, todavía en manos de Benja, vienen los halcones, 3 en aladino, pidiendo sus deseos, viéndose el genio, les gana esta ronda, pero se ve complicado, los chicos del infinito, llegando en cualquier momento, encuentran a primera, busca la segunda, excelente, tiro a la cabeza, Naxxed, Naxxed que tiene que intentarlo, quiere buscarlo, escucha, fake, no desactivan, Naxxed que la encuentran, 30 de vida, pero se mantiene, todavía quedan 2 de los jugadores, encuentra, quiere buscarla, ya llegó a la mitad, eso puede ser muy importante, quiere buscarlo, Uy, Zikli que salva la ronda, cambio de un crew, que va a apostar de manera violenta, cuidado, que va avanzando, quedaba completamente cegado, se enteran de la información, la ubicación, exactamente detectado, y Delsi que le van a evitar de todo, tiene que correr, va a terminar cayendo, fue en finiquita el trabajo, Klaus que se tiene que meter a Elbo, buscar alguna opción más efectiva, al menos, algunas mejores noticias, con esta frenzy que, venga, si bien puede ser bien controlada, y hace un daño de lejos, puede llegar a tener un control, un tanto extraño y complicado, fue en terminando, igualmente con utilidad, para llegar a la espuma de todo, opa, en ese vacío, para amasarlo de buena forma, Davis, en este ángulo rancio, lo conocen, cuatro en contra de tres, hay opciones para el infinito, se va a quedar de buena forma, cuidado, la frenzy en mano, Alejo se mantiene, bailando con sus compañeros, el balde de la muerte, uno menos, puede buscar el segundo, se le acaban las balas, 20 de viaje, queda tres en contra de dos, y se alinearon los astros, Alejo, Recycli avanzando, cuidado, el short está ahí, Masino lo recibe, le da tremendo tiraco en la cara, dice, mira, están llegando a mí, gracias, no te hubieras molestado, Alejo detectado, ya saben de su ubicación, tres en contra de cuatro, ya tienen armas, el infinito, un Remaker con una Guardian, lo detectan, ay, Davis, no lo dijo ni respirar, ya termina, cuidado con Benja, tres en contra de dos, se mantienen, todo con calma, ya corriendo, se está acercando, de hecho, Klaus por defensores, la spray plantada, está en Aladino, tiene que ser detectado, va a avanzar, Davis con los ojos inyectados en sangre, 31 de vida, Delsic, aparece Klaus, haciendo su trabajo, cuidado, llega de lleno, Delsic, Davis aparece, de buena forma, tiene que regresar, veremos si lo hace, ya tiene la Guardian en mano, y se acaban de voltear las cosas, dos en contra de dos, completamente cegado, tiene que intentarlo, dos en contra de uno, Klaus que se tiene que enfrentar, y puede lograrlo, es Winnable, se mantiene Klaus, lo detecta, uno menos, en segundo, Davis que mantiene, aguanta siempre, confía en mi, nos manda un 10 a 5, y de repente, la cosa se empezó muy complicada, y opciones todavía, y mira nada más, el tercer ojo bien detectado, Alejo dice, puede que haya alguien por ahí, vamos a intentarlo, Benja en el suelo, Naxxed, que va a terminar sufriendo el mismo destino, y es Fuen, que paciencia de esos muchachos, 3 a 5, están comenzando a presionar, sí, se están comenzando a presionar, lo que Infinity estaba haciendo, las noticias que no quieres tener, y mira, ahí hay otro, bueno, está bien, no te preocupes, que es casa de ventura, que preparaba, las buscadoras, seguiendo intentando el frag, lo va a terminar consiguiendo, fue en el duelista, 5 en contra de 2, buena aprovechación, pueden llevarse el doble dígito, van a salvarlos, se va a recibir, y van a guardar, en estos momentos, llega la baja, pero aparecía de buena manera, Benja reclamando, aprovechando, y por supuesto, vengando la vida de su compañero, Benja, hay alguien ahí, que ha llegado, donde estás viendo, estoy de este lado, y con esto, se lleva la baja concreta, 4 en contra de 3, se abre en los cielos, Raymaker, que encuentra otro, Delcy, que aún así reclama su vida, 3 en contra, les va a comer la espalda, les va a llegar por la retaguardia, por Detroit, a ver que termina por pasar, Klaus, que termina encontrando la baja, 2 en contra de 2, se mantiene, Alejo finalmente, llegando, pero va un poquito por detrás, Davies, papá, como si nada, les termina dando, tú quieres el mapa de Japón, será que Infinity lo cierra, o será que Cruzport regresa, Davies, en este momento, que dice por algo, me contrataron, tengo que echarle ganas, porque si no, si no, me quitan la plaza, tengo que mantener el último mapa, no me hagan quedar mal, Davies, gran trabajo durante toda la serie, Masino, que se queda, se mantiene, llevándose ya la baja de Foy, en acondición detectado, cuidado con Delcy, creo que se lo van a llevar, 36 en vida, que ha quedado hoy en la contrarrespuesta, no se llevaba ninguno, pero eso sí, se dejaron muy bajitos, muy bajitos, se dieron una cantidad de besos, asombrosa, cuidado con Alejo, detectando, buscando la presa, Zickly, se llevaba la vía de Dalsic, 4 en contra de 4, iba a venir la teleportación, Benja intentaba encontrar alguno, no era el caso, volaba como Superman, no a Remaker, el first class, que terminaba con la vía del duelista, 4 en contra de 3, se mantiene, tranquilo, creo que hizo un poco de daño, Masino dice, aquí hay alguien, lo sostengo, Davies, acaba con Benja, esto se podría terminar, Alex va a venir el plantado del Spike, va a venir situación de Ritek, 2 en contra de 4, complicadísimo para la escuadra de Crew Esports, tienen que intentarlo, esta es su ronda, este es su mapa, lo quieren cerrar de 3, no le quieren dar espacio, pero Remaker con el tiro, excelente, cuidado, cuidado con la doble, tiene la triple, sabe que hay alguien por detrás, está llegando uno por detrás, uno por lámparas, no sabe, lo tiene, pero Davies, no están esperando atrás, pero es que Morro está acá, está por acá, está checando, entonces es como de, cuidadito, cuidadito con que termine fallándose, terminará curándose, Benja cubriendo la zona de Cielo, pero nada para nadie, todo tranquilo y cuidado con Benja, lo tiene enfrente, no lo ha agitado, ¡ay, acabo de ver, Mórtice, sorpresa, salió directamente de la caja, apareció de buena forma, y Naxxed en estos momentos, con calma en un 4, en contra del 4, Marcino, que no se entera, y en pocos segundos, se acaba de encontrar a la convención entera, le van a llegar de lleno, la invasión por parte del infinito, Davies que finiquita 13 segundos, se les está acabando el tiempo, tienen que plantar ahora mismo, y es Clauser que los está recibiendo con los brazos abiertos, preparados para darles un poquito de vitamina P, llega de lleno, el tiro preparado, y con esto, se acaba de nuevo por el sitio, y mira nada más, ¡Uy, la calma que tenía, pero era bien! ¡Dalsic dice bueno, gracias, ya lo sé! De cualquier momento, el ángulo cerrado, ojito, ser para cualquiera, quiere comerse el terreno, pero Alejo, que encuentra la baja, Marcino, Marcino, con la doble, amasando este muchacho, sucede ni aquí, no terminaba por pasar, Naxxed que lo detectan, ¡Ami Mir! Raymaker que aparece, cuidado la nanoplaga, frente 7 de vida, y ahora si es una buena idea, 15 segundos, se acaba el tiempo, tienen que avanzar rápidamente, cuidado, 37 segundos, va a llegar Klaus, que no lo tenía presupuestado, va a llegar de lleno, no hay manera, 2 en contra de 2, sino que se queda desde atrás, lo logramos, lo logramos, lo logré señor, lo logró, quedando con calma, y Cruz otra vez, volteando, tranquilo, no voy a piquear, mira nada más, venga, se puede encontrar, ¡Ay, qué bonito 3, pero por Dios, podemos quedar en tercero, la tumba diva, traiga, es de tono, aparece de lleno, puede buscar el cuarto, y lo consigue, Timsen es asombroso, y hay un Cruz ahí, muy importante, y Naxx lo recibe, ¡Hola, aquí hay uno, vi a otro más, échame la mano, están apareciendo de lleno, van a terminar cayendo, Benja aprovechando, ya bien plantados, Benja en cielo, al lado de su compañero, podría llegar a concretar, pero ese orbe de barrera, fue efectivo, permite mantener, y reposicionarse Klaus, terminando con Fue, el turista que se fue, el fulgor que no le impacta, Benja mientras tanto avanzando, los gestos que dividen, muy importante, Raymaker, ya llevándose la baja, de otro, 4 a 3 hasta el momento, y mira nada más, Cicli, tú lo dices, Coqueto, avanzando desde la zona central, lo va a terminar por recibir, no lo ve, no lo ve, todavía no lo impacta, y ahora sí, Cicli, termina reclamando, la vía de Klaus, van a tener que regresar, Cicli, y dice, bueno, mi trabajo está hecho, ahí nos vemos, el suyo acaba de comenzar, y aquí parece ser, que Delsic y Benja, van a intentar guardar, pero David, 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 puede presionar rápido, Klaus está detrás, está un poquito, ahorita debilitado, Delsic encontró la primera baja, de todas maneras, Klaus que encuentra una, Alejo, finalmente, termina con el reinado de terror de Klaus, 4 a 3, la situación, que el atacante, con tensión, que va a poder presionar, hola, buenas, David, que se lo encuentra, Naxxed con el operator, cubriendo, termina, avanza, lleno, la spike plantada, a continuación, David, en la espalda, cuidado, David, puede buscar el duelo, encontrando, ya cayó, derroper y torpero, cero, Amasino, que bailaba, y regresa, entre los muertos, claro que sí, Zicli, Klaus, uno de Zicli, uno contra tres, qué difícil, Alex, y mire el paso sombrío, que sí lo escuchó, se dio cuenta, está plantada para cielo, hay que meter, cuidado, si se lleva la baja, se puede reposicionar, pero no va a ser el caso, porque Amasino, son las definitivas, para tener ese tipo de ventajas, llegan los pulgores, quiere meterse de lleno, Alejo, que terminará, perdón, uno a cada lado, termina llegando, lo revive, Reymaker, que termina curando a J.Foen, Reymaker, que encuentra la baja, pero Masino, que está, apasando como Naxet, termina encontrando la baja, tres y contra el cuatro, Naxet que no conecta, pero Masino, si conoce, quiere la triple, como si nada, dos balas, me sobran, me vienen y me sobran, ya solo queda uno, Operator que no conecta, Masino desde la retomuardia, a la izquierda y uno, a la izquierda y dos, y los termina, concretando en el transfer, tras al hilo, al bolsillo, tenemos ronda, tienes que responder con algo, no te puedes quedar tan pronto, señor Artucho, pero tus contrapartes van con doble duelista, Luis, cuidado, claro que sí, Delsic atento, por supuesto, preparado en caso de que la cosa se complique, cuatro en contra de tres, Delsic esperando ya con la paranoia, mira nada más, esta podría ser la buena, se lleva a Reymaker, el first cast que termina cayendo, buscando de lleno el wallback, pero era asesinado, sin embargo, Naxet con Operator en mano, preparando a cualquiera que se le lance, Alejo en contra de tres, qué difícil situación, adiós, se acabó, pero casi nunca lo utiliza, entonces hay que ver, si ahora sí, ya porque es la última ronda, la quiero utilizar, porque no va a tener nada más que hacer, viene la doble contención, Killo y defensora, Killo y atacante, se van a mover a la esquinita, uy, nada, sino que termina encontrando la baja, se queda, situación, tres en contra de dos, la destruye, lo revive, como si nada, cuatro a dos, en este cambio de lados, nos podríamos ir, ojito ahí, Davis y Alejo que lo intentan, Alejo es el último restante, pero de todas maneras, Naxet confía, terminó fallando, pero ya desactivó, en caso de que la cosa se complique, viene la entrada, Orbe, realizador, detecta a Uro, y va a buscar a los siguientes, pero que no ha pasado, el que remata, Davis y llevándose la baja, pero aparecía en las carcasas de pintura, Poy, llevándose la vida, con Frenzy, ocho balas en el cargador, tiene que regresar, tiene que replantearse las cosas, no encontraba, espellaba, pero no era el caso, no encontraba la baja, tres a tres, por cuerdas, en el reposicionamiento, la rotación, bien planteada, pero ya hay dos esperando, buenas noticias, cuidado, el fulgur apareciendo, tiene que correr, es el tour completo, está haciendo parkour este muchacho, Alejo, desde atrás, apareciendo, ciclo en el suelo, Macino que hace su trabajo, dos a tres, ocho segundos, y la spike será plantada, opciones para CruySports, que podrían ganar esta pistola, podrían finiquitar la partida, Alejo se mantiene, con calma lo intenta, tiene la pistola, a la izquierda, detecta, puede buscar directamente a la baja, pero se la da el ciclo, que se mantiene ya cayendo, busca, Alejo, con dos, Macino, lo intenta, pero vale ese Macino, uno a uno, se quedó, se va a curar, y cinco, se cura, cuidado, ¡Mantilo! Dejar, todo el crédito, toda la economía, en estos momentos, tiene que intentarlo, la escuadra del infinito, que necesita esta ronda, si no, nos despediremos de ellos, si no, no irán a Islandia, y CruySports, serán nuestros representantes, dejar este tipo de partidas, fue desde atrás, intentando la baja, pero es Klaus atento, al momento preciso, lleva la baja del duelista, mira nada más, Sik, apareciendo se llevaba a Delsic, 4 a 4 en el marcador, queda un largo camino que recorrer, pero tienen que intentarlo, se mantienen con calma, el fulgor bien preparado, jugando desde atrás, preparados igualmente, o toca regresar, por supuesto, la torreta, jugar un poquito en medio, mantenerse con calma, esto podría ser el final, y lo saben, de sobremalera, va a terminar cayendo, no te la creo, como lo agarraron así, Sik, que termine en el suelo, 5 a 3, se le complicaba la cosa, el timing no ayudaba, el cargador se le acababa, Delsic se mantiene, deja Firiquita, esto se va a terminar, van preparando, de lleno los abrigos, comienza a ser frío, Valex, porque se sienten los aires de Islandia, 12 a 1, y lo saben, Spike plantada, Raymaker, con Sheriff en mano, es una tarea, ya lo detectaron, sabe que es difícil, y venga, ¡Ah!